Chuta, estoy solo aquí ya. No tengo a dónde ir. Anoche me tocó dormir aquí. Sin techo, sin nada, sin abrigo, sin sábado. Chuta, a ver a quién ayudo. Ah, a mi comadre. Mi comadre la voy a llamar. A mi comadre la voy a llamar. Mi comadre Elizabeth. Y ya sí me deja. Sí me apoya. Hola comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal comadre? Hola compadre, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Cuénteme. Oiga, nada, es que quiero conversar con usted una cosita. ¿Y qué pasó compadre? ¿Qué quiero conversar conmigo? Una cosita, aquí estoy yo, aquí en lugar de siempre. Ustedes ya saben, en la cafetería. Ya, este, ¿y la comadre? ¿La comadre? No, no, es que precisamente de eso le quiero conversar. ¿Y qué pasó con la comadre? Cuénteme. Ni sabe, pero le adelanto que me votó su comadre. Chuta, no le creo compadre. Sí, créame, créame. Ya tengo como un par de días durmiendo. Aquí, por aquí estoy durmiendo. Aquí mismo donde estoy, estoy durmiendo. ¿En la cafetería? Sí, por aquí. ¿Qué viste? ¿Pero cómo lo pudo haber votado? Si usted es una excelente persona. Este es un buen hombre, compadre. Claro, imagínese comadre, pero aquí hay que ir a conversar con alguien. Estoy así como un poco triste, comadre. ¿Quieres que yo vaya? Estoy solito, estoy solito. Ay, compadre, ¿quiere que yo vaya? Claro, pues, venga. Estoy solito. Hay que conversar. ¿Y a qué voy compadre yo para allá? ¿Cómo que hay que venir? A conversar pues conmigo. Pero, ¿y la comadre? No, ve, la comadre ya, no me voto la comadre. La comadre no pasa nada con la comadre. Ay, compadre, lo que pasa es que yo conozco que usted es como medio alzadito conmigo, compadre. No pasa nada, comadre. Sí, aquí voy a estar. No, pa, aquí no. Aquí no estoy, aquí quiero conversar con usted. Bueno, compadre. Porque usted me ayude, usted me ayude, pues, comadre. Bueno, compadre, déme días que ya le caigo. Ya, ya, de una, pero ya apúrese rapidito para allá. Ya la quiero ver a mi comadre, ya la quiero ver a mi comadre. Ay, compadre. Besito, comadre. Ya. Hola, comadre, hola, mi comadre. Hola, compadre, ¿cómo le va? Qué bien, sienta cerca de mi comadre. Gracias, comadre. Comadre, comadre, oiga, una cosa. Dile a mi comadre. ¿Quién es el más? Ay, él es un amigo, se llama Andy. Mi compadre Andy. Sí, compadre, es mi amigo. Comadre, yo le dije que venía a conversar conmigo. Pero aquí estoy, compadre, para conversar. Pero los dos, pues. Pero él es un amigo, compadre. ¿Y por qué te lo trae a él? ¿Cómo así? ¿Cómo así que por qué me trae? Claro, puñal, es que ahí vamos a conversar y usted lo trae todavía, pues. Pero él es un amigo. Pero, o sea, ¿por qué no puedo venir? No entiendo. Es que íbamos a conversar a mí, comadre y yo, pues, íbamos a conversar y íbamos a conversar solito, ella y yo. Pero no tiene nada de malo que lo haya traído. ¿Por qué no incomoda, compadre? No, pero es que usted tiene algo que lo desfile, ¿te parece? No, no, compadre. No, pues, si estoy estorbando, nomás para irme, ¿no? No, 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 siéntese, sí, compadre, por favor, ¿qué le pasa? Lo retiene usted, lo retiene. Pero es que vino conmigo, compadre, ¿cómo le voy a dejar que se vaya solo? No, pues. No, pero es que yo quiero, ya sabe, pues, quiero conversar con usted, quiero... Bueno, pero es que pasa que yo lo haya traído. Pero es que viene conmigo, pues, usted me dijo, yo le dije que estaba solo. Sí, compadre, pero también para que nos ayude a solucionar su problema con mi comadre. No, yo quiero que usted me ayude a solucionar, que usted me dé albergue, que yo estoy solito. ¿Y qué pasó, compadre? Me voy todo por la comadre. Pero es que usted también es bien sinvergüenza, compadre. No, pero no me diga eso, compadre. Sí, compadre, sí, usted es bien sinvergüenza. Y en parte de la foto me dijo que yo era un pan de dulce, que era tranquilo, que era buen hombre. Sí, usted es tranquilo y todo es buen hombre, sí, pero también usted es un sinvergüenza, usted todo quiere que le den ahí, compadre. No, pues, compadre, no, no, no es eso. ¿Quién no conseguía trabajo? No, le cuento que he puesto como 20 carpetas, como en 40 de trabajo y nada que le puede. Me dice que me llaman y no me llaman. Pero es que usted también, pues. Este man es vago, ya me di cuenta, por eso la mujer lo dejó. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene que estar diciendo que no sea vago o no sea vago? ¿Eres vago, pues? Si yo no trabajo, ¿por qué no me da trabajo? ¿Por qué no soy vago? No, compadre, está bien, también tenemos un poquito los humos, vamos a dar un poco. No, este tranquilo. él tiene una barbershop una peluquería tiene una peluquería como que peluquería barbería actualiza no no es lo mismo no 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 es lo mismo como te explico a ver la barbería y la peluquería son dos cosas muy distintas los barberos nosotros estamos actualizados en cortes de ahorita si me entiendes modernos modernos exactamente en cambio las peluquerías se dedican más que todo a lo clásico el clásico exacto pero ya me trabaja de trabajo y de una currícula como es eso de una me pide no me pregunta el nombre de una currícula y yo también estoy dando queriendo le dar el currículum para que me de trabajo como claro compadre en mi cara lo dice todavía pero que tiene de malo compadre porque se altera pero no pero por lo mismo para que lo vaya conociendo vaya viendo las características de lo que él pide lo que tiene que hacer sin caso de que vaya yo quiero trabajo pero quiero trabajar claro sí me gusta trabajar también tu currícula pero compadre tiene que dárselo como como le voy a hablar románticamente todavía no me pide el nombre nada de una currícula en el currícula tiene que ver todo eso pero tiene que mi currícula pues no me voy a dar que usted te la ocurre sí como no para que me dé trabajo pues su barbería no yo no le voy a descubrir más entonces no me quiere el currícula yo no me quiero ayudarlo pero la verdad es que yo ya no puedo hacer por eso te dejaron por vago igualita la comadre ahí está de palo de tal de ti igualita la comadre